... Nos juntamos, nos reunimos con todas las escuelas de la localidad y de la zona rural y en base a un relevamiento que se hizo a fin de año que hizo Elvira con todas las escuelas y nos pasaron las necesidades de útiles que, como se hace todos los años, para llegar realmente con los útiles que se necesitan, hoy estamos haciendo la entrega, queríamos hacerlo con tiempo antes de que el comienzo de clases para que se lo puedan realizar y puedan repartir a los chicos en tiempo y forma. Vamos a aclarar, esto seguramente no llega a todos los chicos, sino a aquellos que realmente tienen una necesidad para la compra de los útiles para todo el año. Por eso se los entregamos a la escuela, que ellos conocen el día a día de cada uno de sus alumnos y serán ellos los que lo administran y lo que le entreguen a cada chico. Por eso inclusive se coordina con la escuela para ver qué necesitan y se lleva a cada uno, se le hace una compra especial para cada escuela. Se le hizo una compra especial para cada escuela donde acá toda la Secretaría de Erika estuvo trabajando desde fin de año y que llegue realmente con las necesidades puntuales, básicas que necesite cada chico y no que esté imposibilitado durante el año porque no tenga los útiles que sería lo básico para poder ir a la escuela. Saluda Erika Molteni porque bueno, se hizo la entrega de los útiles, pero también se sorteó el orden de los actos, de la organización y realización de los actos patrios por este año y el que viene y quedó un remanente de uno del 2019. Sí, sí. Bueno, contentos de poder recibir a las maestras, a las seños, bueno, augurarles a todos un trabajo en conjunto como lo venimos haciendo desde hace muchos años. Y un poco, bueno, esto de aprovechar, más allá de la entrega de útiles, porque ya había familias que habían venido a pedir útiles y nos parece que lo mejor es que estos chicos reciban en manos de sus directores o de sus docentes, que son los que conocen la realidad de los chicos, también esto, aprovechar para ofrecerles a las instituciones educativas todas las instalaciones que tiene la municipalidad, desde el NAC, Casa del Bicentenario, Casa de la Cultura. Y también un poco esto de sortear los actos, nosotros nos hacemos cargo del acto del Día de la Memoria, Verdad y Justicia, el 24 de marzo, y ya habían pasado todas las escuelas, así que este año sorteamos nuevamente agregando a cuatro instituciones educativas que dijeron sí al proponerles que estén presentes en actos. Así que Campo Sechín y Campo Chiodi se van a hacer cargo de un acto y otro acto va a estar a cargo del CAEVA y del CEPA. Así que contentas las escuelas también de sumarse y de estar presentes en los actos patrios y oficiales. Muy bien. Bueno, Mónica, de alguna manera, sabiéndote de docente, también de la función pública, estando atenta a lo que son las necesidades de los establecimientos escolares. Sí, seguramente. Primero agradecer a todos, el personal directivo, a los docentes, que en el día a día van descubriendo ellas y ellos todas las necesidades de los niños. Sabemos que esto también, si bien son útiles escolares, va a ser la necesidad de algún grupo de niños, porque no todos lo necesitan. Así que se verán las carencias, se verán las necesidades y ahí va a ser lo que se va a suplantar, ¿no es cierto? Bueno, y también vinimos con la necesidad de guardapolvos, porque en las escuelas también no hay ningún plan ni provincial ni nacional, como años anteriores, que lo suplante. Y bueno, la necesidad también es imperiosa de algunos talles de guardapolvos. Así que bueno, vinimos con la inquietud del Ejecutivo y desde el Ejecutivo tuvimos las respuestas. La semana que viene se van a hacer entrega de guardapolvos a las instituciones primarias, aproximadamente 40 guardapolvos. Así que bueno, gracias desde ya, porque siempre satisfacen esas carencias, ¿no es cierto? Las familias que lamentablemente no tenían para la compra de guardapolvos. Exactamente, se acercaron familias que, a ver, sabemos que la UOM le dio en el grupo familiar a los niños guardapolvos y útiles escolares, pero hay gente que no estaba afiliada a la UOM, entonces no teníamos cómo canalizar esa situación. Entonces bueno, reitero, llegamos al Ejecutivo y a Erika con esa inquietud y enseguida tuvimos la respuesta. Una última para el Intendente, tiene que ver con seguramente inquietudes que tienen los establecimientos educativos con proyectos para este año. ¿Hay algunos para destacar para este 2017? Seguimos trabajando junto al Jardín Nucleado en ver si podemos lograr la aprobación para la compra de esa propiedad lindera al fondo del Jardín Nucleado, que sería el crecimiento prácticamente a muchos años para el Jardín. Eso lo estuvimos hablando recién nuevamente con la directora, es motivo de charla a cada momento. Seguimos gestionando, vamos a ver si este año podemos llegar a concretar algo de eso, sería muy bueno para ellos. Y bueno, lógicamente, después con las distintas escuelas estamos siempre en pleno contacto por las distintas inquietudes, por eso le hicimos un cronograma. Habíamos tenido una reunión con todos ellos en la última entrega de FAE, allá cerca de fin de año, y habíamos hablado un par de cosas y entre ellos, bueno, que ellos sepan medianamente ya de antemano un cronograma de entrega de FAE, cosas que se puedan programar para todo el año. Así que bueno, el 7 de marzo vamos a estar entregando FAE, luego seguramente en la primera quincena de abril vamos a estar entregando nuevamente una cuota de FAE y después de ahí cada 60 días vamos a estar entregándole. Así que bueno, en eso, siempre acompañándolos, tenemos una visita coordinada, pendiente de hacer, que seguramente vamos a estar la semana que viene con la escuela 648 en la obra del gimnasio, que están avanzando rápidamente y muy bien. Así que en las distintas escuelas siempre con las necesidades que tengan, sabemos que Campos Echini también tiene alguna necesidad en sus instalaciones, que lo estoy moviendo y que hay que resolverlo, y así todas tienen su problemática. Así que veremos. También la semana que viene vamos a ir a ver a Firmat, con la gente de Obras Públicas y de Mastranza, un trabajo que han hecho en algunas de las calles, que si realmente da resultado, a ver si lo podemos implementar en la avenida 21 frente a la escuela 424, para ponerla en condiciones rápidamente. Así que son cuestiones que... Con el estado de la calle. Con el estado de la calle y el acceso a la escuela. Así que bueno, son distintas cuestiones que estamos trabajando y el resto de las necesidades de la escuela que se van trabajando durante el año y en lo que pueda colaborar el municipio va a estar presente.